Te marcharás Una vez más Pero anhelarás Mi forma de amar Te marcharás Para intentar Una aventura y nada más Y se te olvida Que me dejas Mis angustias Y en mi lecho Se quedan Mis deseos Y mi amor Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Pero sé que otra noche volverás 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 A buscar A buscar La felicidad que yo te quise dar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas A entregar lo que una noche te enseñé Volverás Volverás Otra vez Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Una vez más Intentarás Amar a otra Mujer Sentirás La soledad Cuando le hagas el amor Porque el fuego Que dejé En tu sangre Arderá Y solo yo Reviviré Tus noches Y te vas 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 Pero sé que otra noche volverás 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 A buscar A buscar La felicidad que yo te quise dar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas A entregar lo que una noche te enseñé Volverás Volverás Otra vez Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Pero sé que otra noche volverás 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 A buscar A buscar A buscar La felicidad que yo te quise dar Y te vas 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 A entregar lo que una noche te enseñé Volverás Volverás Y te vas Otra vez Otra vez Otra vez A mis manos A mi boca A mi piel Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas